Pero en nuestro país no hay una regulación específica y lo que sí está regulado a través de la Ley de Defensa del Consumidor es la obligación tanto del trato digno, es decir que tiene que haber un buen trato al consumidor, como del deber de información. Los mozos tienen que informarnos las promociones, descuentos y todo lo demás. Con lo cual, lo que hace esta normativa es posibilitar que aquel consumidor, aquel usuario, que decida como una liberalidad porque no está obligado, dar un porcentaje, que en Argentina habitualmente es entre el 5 y el 10%, pero puede hacerse más, puede hacerse menos, puede no hacerse, justamente la posibilidad de hacerlo a través del pago por tarjeta de débito o crédito. No me parece mal la posibilidad de justamente darle al consumidor, poder dejar propina a través de esa vía. Lo que no sería bueno es generar mayor instabilidad laboral, pero bueno, en principio esta normativa parece que apunta a darle una ventaja al consumidor.